Vale, ahora, ya estoy. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Por lo dicho, lo que estaba diciendo. Que pa' mí esto es curro. Que a mí me la pela. Pero, si me vas a joder cuatro cosas, yo te voy a joder la puta existencia, hija de la gran puta. A la subnormal de los huevos. Te lo juro, tío. Estoy, estoy ahora mismo, estoy ahora mismo, te lo juro. Muy cerquita, muy cerquita de, 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 de... De muchas cosas, de muchas cosas. Tío, con lo, con lo, con lo putísimo... Con lo putísimo contento que estaba yo con el putísimo servidor, tío. Te lo juro, es que... Subnormal es como ella, tío. Te lo juro, es que parece que a él le gusta joder a la peña. Es que se te quitan las ganas de hacer nada. Es que se te quitan las ganas de hacer nada, te lo juro. Si, hoy en un principio... Hoy es el último día que entro. Si pasa algo. En un principio, hoy iba a entrar a Minecraft. Iba a mandar a la mierda esto y ya. Pero es que no quiero hacer esta puta mierda, tío. Que con el último, con el último puto cambio que han hecho con los armeros, ¿vale? Que, que yo lo tenía todo controlado para, para el tema de la orden. Pero por la puta subnormal de la Ellie Blackwood y su puta madre. Literalmente ahora mismo solamente estoy atado de pie y manos por esta putísima mierda. Yo estoy hasta la putísima polla, tío. Hasta la putísima polla estoy. No, 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 no. Ya, no, 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 no. Porque ahora qué cojones estoy haciendo aquí dentro, tío. Porque la mina era una puta tapadera. Al igual que un montón de sitios más. Ahora, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Qué hago? Le pillo y cuelgo al Víctor Lo cuelgo Agarro una cuerda y lo suicido Lo juro, tío Es que Por estas putísimas mierdas Por esta putísima mierda Es por lo que en su momento dije No voy a volver a rolear Y dije, voy a hacer un personaje Voy a hacerlo cortito para echar un cable a esta gente Y vuelvo a hacer mi puta vida Pero no, claro No, tío, no Si es que no hace falta decir nada Y sé que esto no lo tendría que decir ni en directo Pero es que me la pela ya, tío Es que me la pela Mira que normalmente soy súper correcto De, no, no digas esto No, no, no sé qué Es que me la pela Yo voy Yo ahora mismo voy con los dientes Y el que se ponga delante El que se ponga delante Le arranco la puta jugular Me la pela Paso de ser el bueno de la peli Todo el puto día Paso de ser el puto bueno Todo el puto día, tío Todo el puto día tragando Pues no Ya no voy a tragar una puta mierda Lo que se van a tragar el resto Es el puto bordillo Y mi pierna detrás Porque es que de verdad, tío No No lo entiendo No lo entiendo Quiero decir Si es una puta amargada De mierda Pues es su puto problema Porque Lo que supuestamente ha visto ¿Vale? Lo que supuestamente vio No lo vio Luego encima El otro subnormal De los cojones Ganas Ganas tengo De que se entere su novia De De que va chupando Eh Culos De Pavas ajenas La verdad De que se entere su novia De que se entere su novia Claro, sí Lo de relación Lo de la relación Pues claro que estoy enterado Me enteré con Henry Y luego se lo comentó a Víctor Tío, pues le haces un PK a fin No jodas al puto resto Que quiere decir que si no te hacen caso En tu puta casa Es tu puto problema Amargada de los cojones De verdad Es que De verdad Es que un bordillo se le queda corto A la subnormal de los huevos Es que hay veces que Que digo Yo Yo soy feliz Estando solo Como mucho Como muchísimo A la persona que quiero a mi lado Y ya está Porque es que el resto de gente Es un normal Si es que parece que la peña Vaya amarga por la puta vida Tío Poniendo buena Poniendo putísima buena cara Poniendo putísima buena cara Un PK se le queda corto Yo por mil le rajo en la garganta Pero Supuestamente no tenemos Mira ya 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 para Para continuar La putísima mierda De día Tío Venga ¿Algo más? No sé Es que no yo No sé por qué ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? Pero es que solamente es el juego Si Tabulon existe O sea Solamente es el error Del propio juego Tú ten en cuenta Que Es el juego Si ahora yo pillo Y abro Y abro cualquier cosa No No hay ningún problema Es el juego De hecho ¿Ves? Es que Estás literalmente por dentro ¿Lo ves? Si hago esto Ya no se ve ¿Ves? O sea No es cosa de El servidor Pues yo que sé ¿Ves? 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 No, hombre No, hombre Está vivo No, no está vivo No, no está vivo Vale No está vivo No tiene Mucha pinta O 50 pavos O 50 pavos Muchísima 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 La puto pela Coño Déjame Hago en Dios En la Virgen En la Virgen En José En Jesucristo Y en su puta religión de mierda Coño Uy, que calentito estoy hoy Por favor Que me surja un rol agresivo Por favor Solo pido eso Quiero desfogarme Quiero putísimo desfogarme Yo que sé Que venga el varón rojo Que me insulte Quiero matar a alguien Que venga Eli Que venga Que me digan Lo que ha pasado Hice Que me lo digan Que vengo calentito Ya de por sí Veo 3 4 2 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video